Vamos para el Parque Roosevelt, hay criollas, allí también anduvo el Intendente de Canelones. Nos decías recién, Rafael Guardia, adelante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nos encontramos, sí, justamente ya cayó la nochecita, está un poquito más fresco que hace un rato y la gente está recorriendo los distintos stands y las distintas opciones que tiene en esta criolla aquí en el Roosevelt. La cuadragésima segunda y vamos a hablar con Jaime Bandeira, quien es el organizador del Club de Leones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bienvenidos a esta cuadragésima segunda edición de la criolla del Parque Roosevelt. Es un placer recibirlos y, bueno, invitar a la gente para que nos acompañen estos días que parecen muy auspiciosos en materia de clima, por lo menos. ¿Qué se ha agregado? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, lo que hemos agregado es una entrada nueva en frente al Seán, que da sobre Avenida La Playa. Ahí hay un parque para 500 autos y, bueno, estamos muy cerca de los destinos de los Omnius, que facilita mucho el acceso al predio. Esta entrada nueva permite una disposición diferente de la criolla, con más stands y un poquito más de apertura en lo que tiene que ver con espacios para la gente, para que vengan a pasar el día. Tenemos una peña folclórica que está funcionando durante todo el día para poder amenizar también todo este entorno natural que tenemos. Y, bueno, después lo tradicional, ¿no? La feria que funciona, los juegos para niños, atracciones para todas las edades y para toda la familia. Antes usted nos decía que, bueno, los espectáculos tratan de terminar en una hora adecuada para que haya conexión con los Omnius. Exacto. Nosotros tenemos las jineteadas que arrancan a la 1, empieza el ingreso del público al ruedo, luego finalizan a las 18, a las 20 comienza el escenario con espectáculos de primer nivel, con artistas de renombre, y tratamos de, bueno, tratar de cerrar antes de las 12 para dar tiempo para que estén coordinados los Omnius para la salida, la última salida que tienen desde este destino. En cuanto a los caballos, hoy estuvimos viendo las jineteadas y realmente son de muy buen nivel también. Y queremos preguntarle respecto al cuidado. Vemos que los palenques están protegidos. Sí, nosotros ya hace muchos años que venimos trabajando mucho en el tema del bienestar animal. Hicimos corrales nuevos para los caballos hace dos años. Este año inauguramos un nuevo embarcadero con mejores prestaciones para bajar los caballos. Tenemos los palenques forrados, tenemos una atención de los caballos de primer nivel con todas las medidas de seguridad. Trabajamos bajo un protocolo bajo el cual hacemos un entrenamiento a todo el personal de campo. Y bueno, los caballos, al estar en un entorno natural, están un poco más habituados a la tranquilidad que brinda este parque. Y son espacios amplios como el ruedo que pueden pastar tranquilamente durante el día mientras no empieza la actividad. ¿Cuánta gente ha venido próximamente? Bueno, ayer recibimos 6.000 personas y hoy todavía no tenemos los números, pero estimamos que van a andar en ese orden también. La verdad que estamos teniendo una buena recepción de la gente y bueno, esperemos que siga en esta dirección. Hoy se dio la inauguración oficial con el secretario general de la Intendencia de Canelones. ¿Yamandú Orsi va a venir cuándo? Yamandú Orsi dijo que venía en la semana. No sabemos bien qué día. Esperamos tenerlo para el cierre, para el domingo con la entrega de premios. Generalmente bien, es un amigo que siempre nos ha apoyado, así que esperamos contar con su presencia. Vemos que también hay algunas organizaciones sociales, que también obviamente el Club de Leones apoya. ¿Hay acciones de qué tipo? ¿Qué se hace con la recaudación? Bueno, la recaudación va toda destinada a obras. Ese es el fin desde el inicio de esta actividad, destinarlo a obras sociales. Este año vamos a colaborar con la Escuela 303 de Paso Carrasco. Es una escuela de contexto crítico que atiende niños especiales. Es un edificio que no está preparado con accesibilidad correcta y comodidades como para poder trabajar con estos niños. Entonces vamos a estar trabajando en esa escuela en el corredor del año. Muchísimas gracias por estos minutos. Nosotros nos quedamos unos minutos más con ustedes porque queríamos traerles la palabra también de la Intendencia de Canelones, de alguna manera coorganizadores que apoyan estas criollas y hablamos con el Secretario General de la Intendencia. Hay mucho trabajo atrás de esto. Nosotros lo decíamos cuando nos tocó hacer uso de la palabra. En Canelones tenemos más de 400 fiestas a lo largo y a lo ancho del departamento en el corredor del año que la visitan más de 200.000 personas. Muchas de ellas las organiza el gobierno de Canelones y otras no. En este caso la organización corresponde al Club de Leones. Es de las más tradicionales del departamento. Tiene 42 años. Y la verdad que hay muchísimo trabajo atrás. Se ve que las gradas están llenas. El gobierno de Canelones aportó el acondicionamiento del ruedo. En fin, el acondicionamiento del parque en general para que la llegada sea para todas y todos de la manera más fácil y accesible posible. Veterinarios, mucho personal trabajando. Y la verdad que nos sentimos reconfortados de ver que la receptividad por parte del público es esta. Que hoy jueves a las 3 de la tarde están las gradas colmadas. Que la grilla musical promete mucho. Y que de acá al domingo, como el tiempo va a estar bueno, la verdad que la promesa es que la gente se va a seguir arrimando. Y es un disfrute para la familia, sobre todo. ¿Por qué invierte en este tipo de actividades la intendencia? El gobierno de Canelones apoya las que no organiza propiamente dicha. Las apoya de distintas maneras. Muchas veces con recursos humanos. Muchas veces con logística. En este caso se trata de un evento familiar, muy popular, muy tradicional, de mucho arraigo en el departamento de Canelones. Y que lo apoyamos justamente con logística y con recursos humanos. Entendemos que en la medida que haya una fiesta en el departamento de Canelones, más allá de que no lo organice el gobierno de Canelones, en la medida que podamos y con los recursos que tenemos, porque las demandas son infinitas y los recursos son finitos, siempre vamos a estar dando una mano. Bueno, justamente hablaban de los espectáculos artísticos. Gracias a todos, mañana va a estar Lucas Hugo aquí en el escenario de Roosevelt. Así que con esto alguna información que tuvieron. Nos vemos más adelante.